Maximiliano Lomeli, para que nos digan, termina una administración, empieza otra. Licenciado Maximiliano, sus comentarios. Sí, bueno, son los finales de los ciclos, ¿no? Por tres años te permiten administrar las arcas municipales, en este caso, los recursos públicos. Y bueno, la gente evalúa y ahora con nuevas administraciones entran los nuevos gobiernos, Susana, así es. Bueno, se habla mucho, ayer hubo una manifestación porque había personas que estaban protestando por la cantidad de personas que intentaban sindicalizarse o recibir pensiones o pensiones doradas, como se comenta. Sí, efectivamente, un derecho muy legítimo de la sociedad. Pues ya la gente ya no le puede decir cosas distintas y hacer otras en los actos. Ayer tomaron, sé por las noticias que tomaron aquí la sala de regidores, donde en una sesión solemne, pues bueno, interrumpieron los puntos precisamente por la intervención de la sociedad.